cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matip este es el quinto video referido a la introducción a la teoría de colas y líneas de espera hoy trabajaremos en torno a un ejercicio MMS en videos anteriores trabajamos con modelos MM1 y dimos cuenta de algunos elementos claves de este tipo de modelos y de la introducción a la teoría de colas cuando hablamos de modelos MMS estamos hablando de modelos en los que los usuarios llegan bajo una distribución tipo Poisson se tienen bajo una distribución exponencial y se tienen dos, tres o más servidores siempre que se solucionan este tipo de elementos de ejercicio se deben identificar tres elementos que son la velocidad de servicio, la velocidad de llegada y el número de servidores vamos a tener en cuenta que debemos identificar unos elementos importantes como lo son la longitud del sistema, el tiempo de espera en el sistema la longitud de la cola, tiempo de espera en cola y la probabilidad de vacancia del sistema el elemento más importante a hallar para solucionar este tipo de ejercicios es la vacancia del sistema que se halla con la ecuación que se presenta tengamos claro que siempre que se nos da el ejercicio debemos identificar el tiempo, la velocidad de servicio de los usuarios y la velocidad de llegada de los mismos nos encontramos con dos elementos importantes el primero una sumatoria y el segundo un signo de admiración que se conoce en matemáticas como factorial después de hallar la vacancia del sistema podremos hallar la longitud de la cola con la longitud de la cola podremos hallar la longitud del sistema y con la longitud de la cola la longitud del sistema podría hallar los tiempos en la cola y los tiempos en el sistema entonces estas son las ecuaciones veamos un ejemplo en un minimercado se tienen dos cajeros que siempre están trabajando significa que tenemos dos servidores la llegada de los clientes al minimercado es de 13 por hora estamos hablando en este caso de lambda y cada cajero atiende un promedio de dos clientes cada 15 minutos estoy hablando del valor de mi una vez identificados estos valores podremos hallar la probabilidad de que el sistema esté vacante una vez hallada la probabilidad de vacancia hallaremos la longitud de la cola entonces tenemos que son dos servidores y que el tiempo de servicio es dos clientes cada 15 minutos lo que significa 8 clientes en 60 minutos o lo que es igual a 8 clientes en una hora también podemos identificar la tasa de llegada de los clientes que es de 13 clientes en una hora finalmente hay un valor que aparece recurrentemente en toda la ecuación y es lambda sobre mu y lo voy a hallar desde este momento para evaluarlo más adelante será 13 sobre 8 identificados entonces el número de servidores velocidad de atención y velocidad de llegadas pasemos entonces a la ecuación tenemos que es igual a 1 partido por la sumatoria desde 0 hasta s menos 1 recuerde que s es el número de servidores entonces tengo para el primer elemento para el segundo tengo que es lambda sobre mu al cuadrado partido sobre 2 miren que ese segundo elemento tiene el número de servidores partido por el número de servidores factorial y eso se multiplica por 1 partido 1 menos lambda dividido número de servidores multiplicado por la velocidad de atención eso lo podemos operar utilizando una calculadora así pues después de hallar PO que es después de hacer todo este procedimiento tenemos que peso O es igual a 0.103466 con el valor de PO podemos hallar el valor de LQ que es la longitud de la cola y se hace con la ecuación que aparece que es la probabilidad de vacancia del sistema es decir peso O multiplicado por la expresión que tenemos que es a continuación que es lambda partido por mu es el cociente elevado al número de servidores más 1 dividido por S menos 1 factorial que se multiplica por S que es el número de servidores menos lambda sobre mu al cuadrado si evaluamos todo esto utilizando nuestra calculadora tenemos que la longitud de la cola es de 3.1566 hallados entonces P sub O y L sub Q o LQ podemos identificar el resto de los indicadores de nuestro sistema es decir LQ es igual a 3.1566 para hallar el S haré LQ más lambda sobre mu entonces tengo que la longitud del sistema en el sistema tendría aproximadamente 4.7816 usuarios y con esos dos valores podré hallar los tiempos en cola y los tiempos en el sistema como podemos ver la ecuación más importante sería la primera que sería peso O con ella puedo hallar L sub Q y una vez hallado L sub Q podré hallar los demás indicadores de mi sistema MMS así pues puedo concluir que para dos servidores que dan un tiempo una velocidad de atención de 8 clientes sobre hora y en un sistema en que llegan 13 clientes sobre hora mis indicadores son la probabilidad de vacancia 0.10 3466 la longitud de la cola es igual a 3.15 clientes la longitud del sistema son 4.78 clientes el tiempo de espera en cola será 0.242 en términos de hora es decir 0.24 horas y el tiempo en el sistema será 0.36 7 horas ya hallamos los indicadores de nuestro sistema espero que este video haya sido útil para suceso para suceso